Y es jodido, siempre tenemos que bancar esta mierda, siempre. Antes salía a ponerle una vez cada dos meses, pero ahora constantemente. Y cuando llueve explota ahí, sale como unas cataratas. Y no es del edificio, es de la zona. Para mí que se tiene que hacer una obra nueva acá para la solución, porque si no, no va a pasar nada nunca. ¿Alguien vino a hacer alguna vez algún trabajo, a ver la situación? Y siempre vienen a desagotar, a limpiar la boca donde están todos, pero no se soluciona nada. O sea, para ponerle una horita y después empieza a salir de vuelta. Y no es de este edificio. Antes la gente apuntaba que se hizo mala obra en este edificio, en este edificio, pero a veces explota acá o enfrente de aquel edificio, o por 13 también. Yo tengo fotos, yo voy a sacar fotos por todo lado cuando me vienen a reclamar la gente para decirle que no es de este edificio, que es de la zona directamente. Se hace insostenible, como vos decís, si es todo el día, ¿no? Porque es muy desagradable. Imagínate, si fuese de este edificio va a pasar, no sé, una vez en la semana, pero acá sale todos los días, las 24 horas. Hace seis meses que estamos así. Y acá no se usa todo el día el baño, ponele, como para que esté saliendo las 24 horas del día. Es como si fuera que todas las cañerías vienen a deshacerse ahí. Se agota por acá y tienen este río tan putrefacto sobre la zona de la plaza. Exactamente. Yo a veces ya ni baldeo acá porque ya me da asco y ya la gente me dice que por ahí me puede agarrar virus o algo por el olor que... Estar tan cerca, ¿no? De los desechos, pues, peligrosos. Exactamente. Y ahora no es nada. Cuando explota ahí, de esa boca vos te fijás ahí, está ahí al borde. Y de repente sale y la gente pisa todo. Entonces yo a veces pongo cinta de peligro para que la gente se dé vuelta por allá. Increíble una situación así en pleno centro de la ciudad de La Plata, ¿no? En un lugar neurálgico. Es una vergüenza, diría yo. Imagínate, plaza, paso, la mejor zona y tenemos que vivir con esto. Y acá a la vuelta está ANSÉ. Y por 12 está Desarrollo Social y circula mucha gente por acá. Y la verdad que es una vergüenza, diría yo. Esperando a que alguna autoridad se acerque y haga algo. Por favor. Siempre hacemos reclamo por todo lado. Hay carta de documento de por medio inclusive, pero igual no se acerca nadie. Sí vienen, pero no es la solución. Para mí que tienen que cambiar la cañería. No es la solución.